Saludos amigos y enemigas, hoy yo quiero platicar con ustedes sobre el tema muy muy peligroso, sobre el tema de riesgo. Y de verdad yo estaba en shock después de leer esta noticia. Ayer antes de ir a dormir yo vi información en un telegram canal de Embajada de Rusia en México. Escuchen, sobre el secuestro de una ciudadana rusa en México. Imagínense, esto pasó con mi ciudadano con una rusa que estaba en el norte de México, que viajaba desde Nueva León hasta Tamaulipas con una familia mexicana en su coche. Y yo escuchaba esta noticia, ahora voy a leer a ustedes. Actualmente los medidas de comunicación informan que una ciudadana rusa fue secuestrada en el norte de México. De acuerdo con la información que tiene la Embajada, viajó en un vehículo de Monterrey a la ciudad de Reynosa. Como yo sé, ciudad de Reynosa es en Tamaulipas, en estado de Tamaulipas, acompañada de sus conocidos mexicanos. La Embajada de Rusia en México está en contacto con las autoridades policiales locales, así como con el marido de la mujer rusa secuestrada. Mantenemos la situación en constante control. Entonces estaba secuestrada durante el camino desde Monterrey hasta Reynosa, hasta Tamaulipas. Entonces en esta carretera en el norte de México. Y como yo sé, también viajaba por la noche. Porque de verdad es muy riesgoso viajar así por la noche. Y además, en la Embajada rusa escribieron, de acuerdo con la información disponible por el momento, la rusa secuestrada se encuentra ahora en la comisaría de Reynosa. Fue liberada sin pagar a los secuestradores el rescate solicitado. La Embajada agradece a la policía, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y otros servicios por su colaboración en la liberación de la ciudadana rusa. Y de verdad yo estaba en shock que pasó esta situación. Porque una rusa desapareció en el norte de México. Algo pasó con ella y además de momento estamos en Quintana Roo, estamos en el sur de México. Pero luego tenemos planes de ir a Monterrey, a Nuevo León. Queremos estar en Monterrey unas semanas y desde Monterrey queremos viajar por diferentes zonas, por diferentes pueblos mágicos, por diferentes ciudades, conocer Nuevo León y también ciudades alrededores. Yo no sé por qué ella eligió este plan de viajar por la noche en el coche y no en el bus. De verdad no sé. Pero además en los chats rusos escribieron toda la información más concreta, más completa. Ahora voy también a explicar a ustedes para que ustedes puedan saber más sobre esta situación. En los chats rusos escribieron que es ciudadana de Federación Rusa. María Rígovich tiene 23 años. Estaba secuestrada en México, en estado de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Y acá escribieron sus últimos coordenates. Y luego sigue el mensaje de su marido. El jueves 14 de marzo de 2024, ella viajaba desde Monterrey a Reynosa en el coche con una familia mexicana que vive en Monterrey. Ella estaba en su casa, rentaba un departamento por couchsurfing. Aparte de María, en el coche estaban mínimo dos personas. A las 10.58 pm, ella enviaba un audio mensaje en que estaba explicando que vi la gente de cártel quien estaba siguiendo hasta su coche en el otro coche. Y ella estaba enviando sus coordenates por el mensaje a las 11.43 y escribiendo sus coordenates de GPS. Yo entiendo que es por WhatsApp, hay una función que puedes enviar tu dirección ahora mismo en línea. Y después de esto, a la 1.38 am del día 15 de marzo, ella escribió un mensaje donde estaba pidiendo 1.500 dólares a su tarjeta débito. Después de esto, unas veces más, ella estaba en línea, luego enviaba un mensaje que necesita más 900 dólares. Y el siguiente mensaje escribió que la gente de cártel no puede sacar dinero de su tarjeta. Y por eso no van a liberarle durante 3 días, sino se podría sacar dinero de la tarjeta. Además, primer audio mensaje estaba enviando en ruso y luego repite en español, pero siguientes dos mensajes estaba hablando por alta voz en ruso. Luego, en el chat ruso, escribieron la versión de Brenda, es la mujer que estaba viajando con María en este coche, es mexicana. Y también estaba explicando lo que pasó. Yo con mi papá fuimos con ella hasta senda de vida el noche pasado. No queremos que ella va con el bus porque fue muy peligroso. Y cuando nosotros fuimos en el coche, nos pararon la gente desconocida. Ellos sacaron nuestros móviles y además coche y María. Y nos han dicho que van a llamar a nosotros para sacar dinero. De verdad me siento muy mal, lo siento. Yo no sabía que esto puede pasar. No queremos dejarla sola, pero nos mostraron las armas. Y estábamos con mi hijo de 9 años, por eso yo creo que nos dejaron. Y luego ha pasado el siguiente. El coche de Brenda encontraron por la tarde el día 15 de marzo, fuera de la ciudad. La familia de Brenda y María llegaban a Rianosa aproximadamente a las 10 de la tarde el día 14 de marzo. Y entre las 12 horas 13 minutos, 12 horas 33 minutos 15 de marzo, María estaba secuestrada. La gente piensa que no son la gente de cártel porque pidieron poco dinero. Primero 1.500 dólares y luego más 900 dólares. Y la gente escribe en los chats que los cárteles piden mucho más dinero. Pero por eso puede ser que esta gente no es de cártel. Amigos, yo no sé de verdad. Yo estoy en shock después de esta situación que pasó con María. Y además nosotros queremos viajar por el norte. Yo sabía que pueden pasar diferentes situaciones. Pero nosotros mismos pensábamos ir a Nueva León, a Monterrey. Y esta situación pasó entre Monterrey y Rianosa. Wow, amigos, de verdad estoy impactado de esto. Y ahora vamos a ver lo que dicen sobre esta situación en Noticias de México. Vamos a ver un video corto. ¿Rescatan a una mujer rusa secuestrada en un viaje de Monterrey a Rianosa? La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que la mujer rusa que había sido reportada como secuestrada en un viaje de Monterrey a Rianosa fue rescatada. Horas antes, la misma vocería de seguridad de Tamaulipas había confirmado la búsqueda de una mujer de origen ruso que fue reportada como desaparecida cuando viajaba de Monterrey hacia la ciudad de Rianosa. Jorge Luis Cuellar confirmó que el departamento encargado de llevar a cabo las investigaciones es personal de la unidad de antisecuestro. La desaparición fue el 14 de marzo y la denunció su marido. Por su parte, la embajada de Rusia, de México, agregó que estando Nuevo León en vehículo, se dirigió a Rianosa y iba acompañada de unos conocidos de origen mexicano. Y así son las noticias en México. Amigos, ustedes vieron la foto de esta chica rusa. Yo estoy seguro que estaba recibiendo muchísimo miedo y qué bien que todo pasó bien. Al final, todo pasó bien y gracias a México, gracias a la policía de México, gracias al gobierno de Tamaulipas de Nuevo León, que ayudaron a encontrar nuestra paisana. Porque es la situación muy, muy complicada y espero que nunca va a pasar con ninguna persona. Porque es la situación de verdad muy, muy peligrosa. Y estoy seguro que su familia estaba muy nerviosa cuando estaba secuestrada. Estaban en shock y buscaban apoyo. Y lo más importante, que encontraban a esta chica rusa viva y que ella vuelva a su casa. Esto es lo más importante. Amigos, yo quería contar a ustedes esta noticia. Y además yo espero sus comentarios, sus consejos. Cómo nosotros podemos llegar al norte y viajar tranquilamente, viajar seguros. Yo estoy esperando sus comentarios abajo de este vídeo. Porque nosotros tenemos muchísimas ganas de visitar el norte del país. Y amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.